El Consejo de Monumentos Nacionales ordenó mediante la circular ordinaria 2057 la paralización de obras del conjunto inmobiliario que está en construcción en la ladera del Incollán entre las Eras y Rosas del Cerro Amarillo, declarado monumento nacional, lugar donde habría ocurrido un hallazgo paleontológico. Dicho informe establece que hay yacimientos paleontológicos los cuales han sido alterados y afectados por estas tareas de excavación, por lo cual concurre la solicitud del Consejo de Monumentos Nacionales a la empresa de la paralización de obras. La visita fue realizada el 10 de mayo por profesionales del Consejo y allí se habría verificado la existencia de un yacimiento, el cual habría sido destruido con material fosilífero. Mire, no me he encontrado nada referente a, digamos, a restos paleontológicos, es la verdad. El tema ahora es que la ley 17.288 de monumentos nacionales exige que cualquier hallazgo de este tipo debe ser inmediatamente informado al gobernador provincial, cuestión que no ocurrió. La misión de la gobernación ahora es solicitarle a la Dirección de Obras Municipales que paralice las faenas, pero la Ceremi de Vivienda, organismo técnico facultado para dirimir este tipo de dilemas, autorizó la continuación de las tareas a la constructora. Yo he tomado contacto hoy en la mañana con la empresa constructora para que suspendan temporalmente los trabajos, pero no tengo facultades técnicas para detenerlos en este momento porque contamos con el informe favorable del Ministerio de la Vivienda. O sea, digamos, no es que lo digamos nosotros, lo dice la Ceremi de Vivienda y lo dice también la Municipalidad de Concepción, en oficio que ellos han enviado a la Corte de Apelaciones. La clave en este caso dice relación en que la edificación sería en un terreno aledaño. El gravamen de conservación histórica no recae sobre los terrenos colindantes, recae solamente en el cerro que es de propiedad municipal, pero no en los colindantes. Y esta es esta propiedad colinda con la conservación histórica. La verdad que la parte de la edad está dentro del sitio nuestro y solamente hemos hecho un escarpe, pero esa parte naturalmente nosotros no vamos a seguir tocando en ningún caso. Entuerto que desde la Municipalidad piden arreglar. Aquí en este momento tenemos tres autoridades, tenemos al Ministerio de la Vivienda, al Consejo de Monumentos Nacionales y al señor Gobernador y nosotros le pedimos por favor que se pongan de acuerdo. La situación está en la Corte de Apelaciones, ya que el diputado Enrique Van Rysselbergue interpuso un recurso de protección con la orden de no innovar contra la constructora El Parque, decisión que se sabrá la próxima semana para ver si el conjunto residencial y la excavación en el lugar no debiesen seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!